Música Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar la memoria litúrgica de San José María Escriba de Balaguer. Obsederemos la Santa Misa en sufragio por todos los fallecidos en esta pandemia. Y tendremos también muy presente durante la Santa Misa a todos los que sufren la enfermedad. Y particularmente también a todos nuestros mayores. El Señor Jesús nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Lectura del Libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Palabra de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Alabad al Señor todas las naciones. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Alabad al Señor todas las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. Alabad al Señor todas las naciones. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira, dichosos los que se refugian en él. Alabad al Señor todas las naciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él, para ser también con él glorificados. Palabra de Dios. Venid conmigo, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro y echar las redes para pescar. Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hondían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Necesita silenciar. Queridos hermanos, recordemos, al comenzar esta homilía, un pasaje de la Sagrada Escritura. Escucha a Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. son las palabras del Antiguo Testamento con las que Jesús de Nazaret responde a la pregunta que le hizo en cierta ocasión un doctor de la ley. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Respuesta de Jesucristo Señor nuestro que se entiende plenamente a la luz de aquella petición de Dios dame, hijo mío, tu corazón que leemos en el libro de los proverbios. Haciéndose eco de esta petición San José María nos decía Dios tiene derecho a pedirnos el corazón nuestros afectos nuestro cariño porque nos ha creado porque nos mantiene en el ser nos ha redimido al precio de la sangre de su Hijo, Jesucristo y se preocupa continuamente de nosotros y a cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos. Así es por eso espera que le entreguemos lo más íntimo de nosotros mismos el corazón. Preparado está mi corazón oh Dios preparado está mi corazón decimos con la liturgia cantaré y entonaré salmos a ti tú eres mi gloria Señor. No podemos dejar de oír no podemos dejar de oír este requerimiento enamorado del Señor dame hijo mío tu corazón y ante esta petición deseemos que nazca en el fondo de nuestra alma enamorada el deseo sincero de decir a nuestro Dios Cristo Jesús guarda nuestro corazón de este modo mereceremos oír el elogio que dirigió al doctor de la ley que le preguntaba sobre el primero de los mandamientos después de que éste lo aceptara en toda su integridad le dijo Jesús no estás lejos del reino de Dios damos gracias a Dios por el ejemplo en esta en esta celebración de la santidad que la iglesia nos ha dado en la persona del santo que hoy celebramos pedimos a Dios nuestro Señor por su intercesión que como él seamos dóciles al espíritu santo y seamos capaces de caminar por las calles por las calles de la fidelidad por las calles de la fidelidad a la voluntad de Dios la fiesta de hoy la celebramos cuando aún no hemos superado completamente la grave pandemia que padecemos recemos por los que actualmente padecen la enfermedad y tengamos un recuerdo conmovido a tantos que han fallecido como os decía ofreceremos la misa en sufragio por todos ellos y al finalizar la santa misa rezaremos un responso queridos hermanos para que la singular experiencia de los meses pasados deje en cada uno un fruto perdurable y maduro necesitamos necesitamos una fe viva necesitamos poner el corazón en Cristo Jesús la fe es la puerta de todos los bienes con esa luz nos será fácil reconocer cuál era y cómo debe ser ahora nuestra situación ante Dios responder responder en definitiva a las preguntas que nos hace Jesús desde la barca de la iglesia en medio de la tempestad del mar de Galilea por qué tenéis miedo aún no tenéis fe lo recordaba el Papa Francisco el pasado 27 de marzo en la plaza de San Pedro la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas nuestros proyectos nuestras rutinas y prioridades la situación de emergencia sanitaria la crisis sanitaria y también la crisis económica que vivimos ha cambiado el ritmo habitual de nuestras jornadas y el estado anímico general pero el Señor nos ha dado su gracia para santificarnos en estas circunstancias de incertidumbre nos hemos ayudado mutuamente a afrontar las distintas situaciones viviendo al día conscientes de que como nos dijo el pregado del Opus Dei cuando estamos obligados a reducir nuestra labor externa nos encontramos ante una oportunidad de crecer para adentro muchos de vosotros desde el mes de marzo y hasta hace poco no habéis podido participar presencialmente de la Santa Misa ni habéis podido recibir al Señor en la comunión sacramental por esta razón he querido que el amor de Dios da a mi hijo mío tu corazón que el amor de Dios y su manifestación más elocuente la Eucaristía sea el punto focal de nuestra humilidad de hoy nos estimula la misma liturgia de la misa que haciendo eco algunas de las enseñanzas del fundador del Opus Dei nos invita a rezar de la siguiente manera en la oración sobre las ofrendas acoge Padre Santo los dones que te ofrecemos y santifica todas nuestras obras mediante el sacrificio ofrecido por Cristo en el altar de la cruz San José María nos ha enseñado que en la familia en la profesión en las más diversas actividades cada uno ha de encontrar las luces divinas que brillan en las actividades comunes cuando se llevan a cabo con Cristo y en Cristo la familia el trabajo el estudio el deporte las relaciones de amistad etcétera son particularmente para los laicos el ambiente principal donde encontrar a Dios y esas relaciones sociales de trabajo del hogar etcétera son el lugar adecuado para vivir la filiación divina y por tanto la materia que ha de santificarnos pero todo ello es posible gracias al sacrificio del altar de la santa misa la piedad cristiana se alimenta de la misa pero no sólo la piedad también el trabajo la familia la fraternidad el apostolado personal si llevamos al ofertorio de la misa estos deberes por llamarlo así cotidianos junto con el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesucristo estaremos luego en condiciones de responder a la llamada a la perfección cristiana a la santidad en las situaciones normales de la jornada durante siglos no era esta la idea de la santidad que tenían muchos cristianos lo resumió Benedicto XVI mientras era aún el cardenal Ratzinger con motivo de la canonización de San José María escribió conociendo un poco la historia de los santos sabiendo que en los procesos de canonización se busca la virtud heroica casi inevitablemente tenemos un concepto equivocado de santidad nos sentimos tentados de decir no es para mí porque yo no me siento capaz de realizar virtudes heroicas es un ideal demasiado elevado para mí así seguía diciendo el cardenal Ratzinger la santidad resultaría algo reservado para algunos grandes cuyas imágenes vemos en los altares y que son muy diferentes a nosotros normales pecadores pero este concepto de santidad es erróneo se trata de una percepción equivocada que ha sido corregida y esto me parece el punto central le escribía el futuro papa precisamente por José María Escribá de Balaguer hasta aquí la cita del papa emérito Benedicto XVI hoy son innumerables las personas pastores de la iglesia autores espirituales teólogos hombres de ciencia fieles comunes que damos gracias a Dios por haber despertado en nuestras almas sirviéndose de San José María como instrumento el deseo de alcanzar la santidad en la vida de cada día en las cosas en los asuntos normales este es un mensaje de suma importancia es un mensaje que lleva a superar lo que sigue siendo la gran tentación del cristiano la de llevar de hecho como una doble vida la vida de relación con Dios de una parte y de otra distinta y separada la vida familiar profesional y social plena de pequeñas realidades terrenas hay una única vida hecha de carne y espíritu y esa es la que tiene que ser en el alma y en el cuerpo santa y llena de Dios a ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y materiales así se expresaba San José María y añadía no hay otro camino o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor o no lo encontraremos por eso puedo deciros que necesita nuestra época devolver a la materia y a las situaciones que parecen más vulgares su noble y original sentido ponerlas al servicio del reino de Dios espiritualizarlas haciendo de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro continuo con Jesucristo con otras palabras con otras palabras cuando cuando Dios nos da la gracia de la fe sería un error lamentable pensar que la oración del cristiano se reduce solo a buscar a Dios en la intimidad del corazón hay que buscarle también en el trabajo en la familia en las relaciones con los demás el cristiano no puede sentirse satisfecho con dedicarle al Señor unos minutos unos tiempos más o menos largos a la semana o al día estamos siempre en la presencia de nuestro Padre Dios que nos habla a través de personas y sucesos hay que hacer de la vida corriente del hombre y de la mujer del laico del sacerdote del religioso o religiosa soltero o casado una continua oración pero es en la Eucaristía donde Dios se hace presente con la máxima intensidad en la biografía de cada uno es así porque bajo el velo de las especies eucarísticas está Jesús entero con su humanidad y su divinidad la Eucaristía misterio de amor es una síntesis admirable de nuestra fe cuántas gracias hemos de dar a Dios por haber confiado a la Iglesia este misterio cómo ha crecido cómo ha crecido nuestra oración nuestra devoción a Jesús eucarístico durante estos meses hemos acudido a las comuniones espirituales cómo deseamos el sacramento de la penitencia necesario para recibir dignamente la Eucaristía y para prepararle una morada menos indigna os invito a plantearos estas preguntas para que podamos responderlas con sinceridad con generosidad tomemos las decisiones oportunas para crecer en intimidad con Jesucristo en los momentos dedicados al trabajo a la familia también a la oración personal cuando asistimos a la Santa Misa y cuando la recibimos en la comunión si es posible y de ordinario lo será diariamente quizás sea esta la generosidad y la respuesta a esa petición del Señor dame hijo mío tu corazón como ha sucedido a lo largo de la historia el Espíritu Santo envía hombres de Dios cuya misión es liderar el camino trazar una senda para los que vienen detrás uno de estos hombres fue San José María Escrivá de Balaguer él con especial luz de Dios entendió lo que el Señor le pedía difundir la llamada a buscar la santidad amando las realidades terrenas una llamada que se enriquece con un carisma determinado un camino el de la prelatura del Opus Dei que no saca del mundo a los hombres y mujeres que se disponen a recorrerlo esta es la novedad del fenómeno eclesial y pastoral del Opus Dei la ecuaristía además impulsa la amistad porque es vínculo de unión con los demás debemos conseguir contagiar para que también otros muchos frecuenten esa amistad inigualable también fue esta una enseñanza del Santo que celebramos hoy amad muchísimo a Jesús sacramentado y procurad que muchas almas le amen solo si metéis esta preocupación en vuestras almas sabréis enseñarla a los demás porque daréis lo que viváis lo que tengáis lo que seáis queridos hermanos estos son tiempos en la sociedad civil que necesitan respuestas sólidas y coherentes personales de cada uno que junto con la constante recepción de los sacramentos son el requisito previo para la actividad evangelizadora a la que los papas nos han convocado en este tercer milenio cristiano urge rehacer el entramado cristiano de la sociedad y esto es tarea nuestra no debemos permanecer pasivos ya termino ante la situación de este mundo nuestro acudimos a la mediación materna de Santa María madre de la misericordia recurrimos a la virgen en su mediación materna encontramos seguridad y fuerza para seguir llevando la verdad de su hijo a quienes nos rodeen que confianza nos da dirigir aquella invocación a nuestra madre refugio nuestro refugio y nuestra fortaleza también en las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo ella ha de ser la fuerza y nuestro refugio ella es la madre que como su hijo también nos dice a cada uno dame hijo mío tu corazón casi sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que que no 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 o no as